O sea, tengo que salirme de la casa para poder cerrar las pinches ventanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Juliette y hoy vengo a traerles un video muy especial. Antes de empezar, quiero invitarte como siempre a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Es supremamente sencillo y lo mejor de todo es que es gratuito. Simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también que es muy importante que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Le puedes dar clic a la campanita que aparece ahí al lado de donde dice suscribirse. Y bueno, no siendo más, ahora sí vamos a comenzar con este video tan especial que me emociona particularmente. Así que comencemos. Hoy estaremos conociendo algunas de las curiosidades sobre la reina Victoria. Primera monarca británica que fue coronada durante su adolescencia. Y aunque Victoria fue coronada desde muy joven, ella supo reinar como la más experta de los reyes. Convirtió a Inglaterra en el imperio más avanzado y rico del momento. No obstante, hubiera llegado en el momento en el que sus predecesores, con una reputación de borrachos y mujeriegos, habían dejado una pésima imagen de la monarquía británica. Es decir, que ella llegó en el momento en el que pues habían cometido muchos errores, pues las personas que antes estaban a cargo de la corona. Y ella llegó y como que limpió y mejoró todo un poquito, pues porque los otros se dedicaban solamente a despilfarrar el dinero en mujeres y en alcohol. Esto es lo que quiero decir. Por eso es que me gusta tanto y por eso es que a la reina Victoria se le acuñó toda una era, llamándose la era victoriana, puesto que fue una muy buena reina. A mi parecer, obviamente tenía defectos, pero pues a mí me encanta la historia de esta mujer, me encanta. El nombre odiado. El verdadero nombre de la reina Victoria era Alexandrina Victoria. Este nombre se lo dio el rey para hacerle un desplante a su hermano menor, el duque de Gen, que era el padre de Victoria. Al duque le hubiera gustado llamarla Elizabeth, pero el rey había invitado al zar Alejandro I de Rusia a ser el padrino del nacimiento. Por este motivo se vio en la obligación de darle el nombre Alexandrina, y su familia en la intimidad la llamaban Drina. En los documentos oficiales de la coronación estaba escrito el nombre Alexandrina, que no le gustaba ni a ella misma, por lo que lo eliminó y ordenó que no fuera nunca más utilizado. Sobreprotegida e aislada en la infancia. La princesa pasó por una infancia descrita por ella misma como algo muy melancólico. Perdió a su padre cuando tenía tan solo ocho meses y su madre se convirtió en una mujer supremamente sobreprotectiva o sobreprotectora. La protegía demasiado. La madre de Victoria la tuvo aislada de todos sus coetanos en el palacio de Kensington, donde dominaba el duque John Conroy, que se creía fuera el amante de la duquesa Disa Honia, que era la madre de Victoria. Los dos trataban de dominarla psicológicamente con el ánimo de acceder al reino. La madre la tenía alejada de la corte de Londres, que, en contraste con el rey Guillermo, deseaba preservarla de cualquier relación inconveniente, en particular con los hijos ilegítimos del soberano. Hasta el momento en el que se convirtió reina, a la edad de 18 años, Victoria había siempre dormido con la madre, y nunca había salido sino el acompañamiento de alguien más. Después del coronamiento, una de las primeras cosas que hizo Victoria fue solicitar que su madre la dejara sola por una hora. Y este fue el inicio de la extromisión de la duquesa en la vida de la reina Victoria, el escándalo. Al inicio del reinado, Victoria fue muy popular, pero su reputación sufrió demasiado cuando, en el año de 1839, una de las damas de compañía de su madre empezó a engordar. Después de esto, empezó a correr el rumor de que esta joven estuviera embarazada del seer John Conroy, y la reina detestaba ya fuera a John Conroy que a Lady Flora, que era la joven que estaba engordando. Bajo el consejo del primer ministro, el Lord Melbourne, la obligó a examinarse para confirmar el embarazo. Pero estos exámenes demostraron la virginidad de la mujer. La mujer en realidad sufría de un avanzado cáncer en el hígado que le inflamó el estómago. Por lo tanto, Conroy y la familia de Lady Flora, que tenían el apellido Astings, y sus aliados políticos empezaron a convocar diferentes ruedas de prensa, haciendo una mala campaña hacia la reina Victoria. Obviamente, la reina Victoria había acusado a Lady Flora de estar embarazada de Conroy, cuando no era cierto. Y todo esto se intensificó cuando Lady Flora murió. A causa de este escándalo, se dice que la reina Victoria tuvo pesadillas por muchísimos años con la fallecida Lady Flora, por haberla difamado de alguna manera. La difícil relación con su madre. En los meses siguientes, la reina se fue distanciando cada vez más de su madre, que hizo confinar en un remoto apartamento en el palacio de Buckingham. En algunas de las cartas dirigidas a Melbourne, la reina le confesaba que se sentía muy atormentada por su madre. Los atentados a la reina. La reina sufrió un total de ocho atentados en toda su vida. El primero fue durante su primer embarazo el 10 de junio de 1840. El joven de 18 años, Edward Oxford, intentó asesinarla mientras la reina paseaba en su carruaje con el príncipe Alberto por las calles de Londres. Oxford disparó dos veces, pero estas dos veces fallaron. Fue procesado por alta traición, pero después fue reconocido como enfermo mental. No seguiré elencando cada uno de los atentados que le hicieron a la reina Victoria. Solo me queda decirles que, aunque existía la pena capital, la reina Victoria jamás ordenó la muerte de ninguno de los hombres que atentaron contra su vida. Simplemente los exiliaba, es decir, los echaba del país o los condenaba, pues, en la cárcel, pero no como... o sea, perfectamente ella habría podido decapitarlos, pero no lo hizo. Entonces, puntos para la reina. Reina de la carestía. En 1845, Irlanda fue golpeada por la enfermedad de las patatas, que en cuatro años le costó la vida a medio millón de irlandeses, y vio la inmigración de otro medio millón de habitantes. En respuesta a lo que fue llamada la grande carestía, la reina donó personalmente 5.000 esterlinas, y se envolvió también en muchas más acciones caritativas, aunque fue la política del primer ministro, John Russell, quien acusó a la reina de empeorar las condiciones de la carestía. Opacó la fama de la reina ante los ojos de los republicanos extremistas. Victoria fue así llamada la reina de la carestía, y fueron también aceptadas historias donde supuestamente la reina había donado solamente 5 esterlinas. Victoria fue la primera portadora conocida de la hemofilia y por filia en la familia real por una, entre comillas, supuesta mutación espontánea. Esto quiere decir que antes de ella, pues, nunca se había dado como este caso, y ella fue como la primera, ¿no? Pero, pues, decían que su madre, o sea, que ella era una hija ilegítima, entonces que por este motivo había como heredado este tipo de anomalía en la sangre, que es por lo general hereditario. Y, pues, supuestamente decían, no, esto fue como algo que le apareció espontáneamente, ella no lo tenía hereditario. Es una enfermedad que se manifiesta solamente en los hombres es donde más afecta. La mujer como que tiene el gen, pero no le afecta. Es al hombre al que sí le dan como los síntomas, por decirlo así. Por eso, déjenme abajo en la feita información si quieren un video más completo sobre esto. Esta enfermedad llegó a ser conocida como la hemofilia real. Ella transmitió este gen al menos tres de sus hijos, que a su vez lo transmitieron a las descendencias de príncipes y princesas que están dispersos por toda Europa. El dedo equivocado. El archivéscobo de la Catedral de Canterbury, es esta de aquí, es preciosa, le puso el anillo en el dedo equivocado en el momento de la coronación. Y se necesitó más de una hora para poder quitárselo, pero tengan en cuenta que esta ceremonia ya duraba al menos unas cinco horas. Podrán imaginarse cuánto tiempo se demoró esta coronación, sobre todo porque se equivocaron del dedo y pues un anillo en un dedo equivocado pues es un peligro porque te puede tangrenar el dedo, se te puede morir, te corta la circulación. Entonces esto fue todo un drama en esta época. El legado para las novias. Y ya empezó a salir el solvendo donde ya lo tengo, ahorita va a salir y me gustaría tener como un estudio donde grabar con siempre la misma iluminación, todo perfecto, perfectísimo, pero pues no es sencillo ni económico. El legado para las novias. Su vestido de novia rompería una tradición arraigada y marcaría una tendencia que ha subsistido hasta nuestros días. Hasta el momento el vestido de novia era una manera de enseñarle a la sociedad la riqueza de la familia. No era un símbolo de pureza como podemos creer, sino más bien una muestra de el poder adquisitivo. Bueno, ¿y por qué era un símbolo de poder adquisitivo? Prácticamente el color blanco era extremamente difícil de encontrar puesto que no existían los métodos ni las técnicas que tenemos hoy en día para blanquear los tejidos. Por eso las telas blancas eran supremamente costosas. Sus antecesoras se casaban con vestidos bordados en hilos de oro o plata o como las novias del renacimiento llevaban prácticamente la dote adherida al vestido. Y pues esta también era una forma de mostrar el poder de la familia. Es más, la mujer entre más llevara, pues la novia entre más llevara un vestido pues supremamente costoso, hermoso, con hilos de oro, pues significaba que venía de una familia pues con poder, poder económico o poder pues de otros tipos de poderes, político y pues ustedes ya saben. Este fenómeno duraría hasta el día de hoy debido a que las clases medias empezaron a imitar las clases más altas. Posó para varios cuadros debido al cariño que le tenía a su vestido. El volante lo usó en varias ocasiones y el vestido lo lució su hija Beatriz el día de su boda. Y fue tal su adoración por este vestido que decidió ser enterrada con el velo del vestido de matrimonio. Los deseos secretos de la reina. Aunque la reina aparentaba ser un ángel puritano, en la intimidad era una mujer absolutamente capaz de deleitarse con los placeres de la carne. Y con Alberto fue amor a primera vista. Ella misma escribió, y les voy a leer lo que escribía ella en sus diarios sobre su amor por Alberto y su pasión por él. Alberto verdaderamente es un hombre fascinante, encantador con los ojos azules y una nariz exquisita. Su boca es hermosa. Tiene unos delicados bigotes y unas ligeras patillas. Una figura expendia con una espalda ancha y una cintura delgada. Mi corazón palpita. Notó también sus musculosos, muslos que se veían a través de los pantalones adherentes y sus botas altas. La primera noche de luna de miel la describe de esta manera. Mi querido, querido, querido Álvar. Con su gran amor y afecto. Me ha hecho sentir que estoy en un paradiso de amor y felicidad. Algo que nunca esperaba sentir. Me agarró en sus fuertes brazos y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su dulzura y su amabilidad. Nunca podré agradecer suficientes veces tener un marido así. Que me llama con nombres tiernos como nunca antes me habían llamado. Ha sido una increíble bendición. Este ha sido el día más feliz de mi vida. Alberto se comportó magníficamente. Y esto fue lo que escribió la reina Victoria recalcando en letra mayúscula alguna de las partes más cantentes. Qué apasionada, Vera, era romántica. En mayúscula esto fue lo que escribió. Es toda una bendita delicia más allá de la imaginación. Todo es gratificante y maravilloso con él. Pero no obstante todo esto, cuando el consorte Alberto le pidió que se extendiera la luna de miel por dos días, con un regaño muy amoroso, le dijo Olvidas mi querido amor que yo soy la soberana y el trabajo no da espera. Voy a ir a cerrar la ventana desde afuera. Ya vengo. Les voy a mostrar qué tengo que hacer yo para cerrar la ventana. O sea, yo tengo que salirme de la casa para poder cerrar las pinches ventanas. Pero bueno, ya voy. Aquí estoy grabando bebés. Entonces tengo que apagar. Y como pueden darse cuenta, esto no se puede cerrar por aquí. Me toca salir. Me toca salir. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerden que va a haber una segunda parte y quizás una tercera porque hay muchísimo de qué hablar de la Reina Victoria. Recuerden suscribirse a este canal. Si todavía no lo han hecho, le pueden dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también, muy importante, darle click a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Miren este gato tan gordito, carajo. Miren esta corra. Miren esta corra tan gorda. A ver, nana, nana. ¿Qué le pasó? Y bueno, no siendo más, yo les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.